La diligencia debe estar al llegar, Obi. Tal vez no debería ir. Tiene usted que ir. Pero, Walter... No se preocupe por Walter. No ve que está contento porque va a hacer ese viaje. Sí, está contento. Pero si aguardó a la primavera, tal vez Walter querría ir conmigo. Obi, no querrá suspender este viaje. No ve a su hermana hace años, ¿no? No, te diré. La vi en el 44. Son más o menos 16 años. 16 años, sí. Y lo va a pensar todavía. Pero son 60 kilómetros. ¿Quién la mandó vivir lejos? Aguarde. Esos son obijos, Carl White, ¿eh? Sí. Creo que deberíamos... Sí, ¿y qué? No olvidaron lo que ellos nos hicieron, ¿eh? Claro que no. Aunque no olvido que nos encarcelarán si buscamos peleas a estas horas del día. Willard no piensa en esas cosas. No tiene con qué hacerlo. Ah, sí. Yo te puedo cerrar esa boca de tonto. ¿Sí? ¿No ves lo que has hecho? ¡No te lo mereces! No discutan o les parto la cara a los dos. Adiós, Watson. Escuche, Obi. Diviértase todo lo que pueda y no se preocupe. Al viejo Walter le gustará la ponderosa. No olvides la música. Haré lo que pueda, Obi. No sé mucho de música. Walter se pone feliz oyendo las notas graves. ¿Le gustan? Descuide. Eh, olvidó esto. Eh, Obi, ¿esto es un regalo? A bichuelas, Ross. Tú las has probado especialmente sazonadas. Oh. Sí. Tengo bastantes en la cabaña. Le puedes dar a Walter y comerte también de ellas. Eh, oh, no. No, Obi, aunque se lo agradezco. No te comprendo. Tienes gustos muy raros en cuanto a comidas y sin embargo has crecido mucho. Hasta pronto, Ross. Adiós, Obi. Adelante. ¡Ya! ¡Ya! Yo diría que Obi se ha ido de viaje. ¿De veras crees que se ha ido? Bueno, ustedes lo vieron. Sí, me hice. ¿Crees que volverá? No lo duden. Él se fue sin su perro y regresará. Sí. Si deja al perro es que volverá. Solo falta algo. Ver qué es lo que se nos ocurre que le esperará al volver acá. ¡Suscríbete! Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Oye, Adam. Si yo fuera tú... No lo eres. Muchachos, será mejor que mañana empiecen la cerca nueva. No se va a poder todavía. ¿Por qué? Porque... ha de llover. ¿Quién dice eso? ¡Walter! No tienes más que mirar a Walter. ¿Qué te pasa, Hoss? No tomarás en serio las cosas de Walter. Tú lo harás cuando vayas conociéndolo. Sí, es una excusa original para vaguear. Fui con Walter al pueblo y traje alambre. Oh, sí, pero te faltó más de la mitad, ¿verdad? Sí, es verdad, pero no traje más porque la carga hubiera incomodado a Walter. Hoss. ¿Les gustó a ti y a Walter el paseo? Pues... creo que sí. No fui ligero. Entonces, ¿te gustará madrugar y trabajar mañana? Es que lloverá. Oh, hace dos meses que no llueve y no va a llover aún. Sí, no creo que llueva hasta el otro mes. No es por contradecirlo. Solo tienen que ver a Walter. Fíjense cómo tiene el pelo un poco erizado en la parte de atrás. Ese es un indicio seguro. Es más, tal vez... tal vez también truene. Walter está erizado. ¿Sabes lo que dices? ¿Que tronará? Por esta época del año. Eh, Hoss, yo tal vez sea poco razonable. Pero ese perro no va a dar las órdenes en esta casa. Claro que no, papá. Si tú quieres, lo haré mañana. Sí, mañana empiezan las cercas. Este Walter es muy listo, ¿no? Solo espero que no sea él quien ocasione los truenos. Tal vez que haría nieve. Sí. Bueno, estaré pendiente, papá. No creo que vaya a hacernos eso. Iré a dormir. Sí. También Walter y yo. Buenas noches. Buenas noches. Eh... Adam. ¿No te importaría dormir en mi cuarto por... por unos días, eh? ¿Tú quieres mi habitación? ¿Por qué? De veras, Walter se acostumbró a dormir en dormitorios que quedan por el sur. Ah, ya veo. Creo que soportaré unas cuantas noches el dormitorio tuyo que no queda por el sur. Gracias. Eh... ¿Sabes, Joe? Te va a faltar hoy tu manta. Oh, la tengo en mi cama. Eh... No. No querrás que Walter duerme en el piso. ¿Por qué mi manta? Es la que más sabría de la casa. Si la escogí, fue por eso, Joss. Sí. Bien. Vamos a descansar ya. Oye, ¿qué vas a hacer con eso? Pues, es necesario. Cuando Obi se fue, me lo encargó. Antes de dormir, debo tocar varias notas graves para que Walter se tranquilice. Por lo visto, la música lo duerme. ¿De veras? ¿Lo vas a dormir a él? No he visto aún a ese animal de pie ni con los ojos abiertos. No creas. Él se levanta. Al comer, se levanta y abre los ojos. No me digas. Cuidado, no vayas a reírte, Adam. Walter es muy sensible y además de eso, está en nuestra casa. Sí, el invitado duerme en mi cuarto. En mi manta. Claro que si quieres, le diré que nos perdone. Oh, no, Joe. Walter sabe que no se burlan. ¿No es un perro lindo? Ven, Walter. No veo qué es lo que hacemos en la cabaña de Obi. No tienes que comprenderlo. Sería pedirte mucho que entendieras las cosas. ¿Qué dices si te callas la boca y dejas pensar a Macy? Pues esto es perder tiempo. Yo iría a matar a ese Hoss Catwright ahora. Y luego mataría a Obi y no bien regresara. Después huiría... Claro, irías enseguida a la Ponderosa a matar a Hoss, ¿no? Aunque eso no fuera estúpido, tú no le darías al establo con un cañón. ¿Tú quieres que te lo demuestre? ¿Quieres que te lo pruebe, Tig? ¿Cuándo van a aprender a comportarse en una reunión de negocios? Lo importante es eso. Vinimos a buscar el oro del viejo Obi. Lo han olvidado ya. Pero Obi puso todo su oro en el banco. Ese era el oro que tenía. Lo sacó de alguna mina y yo vengo aquí a buscar esa mina. No estando él, no será fácil. No será tan fácil. No somos mineros como él. Yo le hubiera hecho decirnos dónde está, te lo aseguro. Jamás yo lo he visto solo. Tiene a Walter y ese miserable lo aconseja. Lo he visto y lo defiende también. ¿Aconsejarlo, Walter? No, no, esto... Esto ya es el límite. Obi siempre dice que Walter lo aconseja. ¿Tú también lo has oído? Sí, lo he oído. Solamente el estúpido creería que es cierto. Y tú debes ser muy estúpido, ¿verdad? ¿Estúpido yo? Sí, y eso no es culpa mía. Ya sabes que soy muy franco. No, siéntense. Estoy pensando lo que Willard ha dicho. ¿Creen que el viejo Obi sea un hombre listo? ¿Qué va? Es un viejo muy tonto. Solamente habla idioteces. Debe ser por su edad, Mace. Eso es verdad, pero él pudo vencernos. Es que Obi tiene mucha suerte. Muchísima suerte. Tiene buena suerte. Si un hombre tiene tanta suerte es porque tiene un poderoso amuleto. Sí. Ya lo adiviné. Walter es ese poderoso amuleto. Sí. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a conseguir que esa suerte cambie. Va a ser nuestra venganza. No es una mala idea, pero ¿cómo van a hacer todo eso? Vamos a secuestrar a Walter. Sí, Walter nos va a aconsejar a nosotros. Sí. 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 Es muy tarde, Walter no viene. ¿Cuánto vamos a esperar aquí? Eso no lo sé. Es posible que no lo dejen salir esta noche. Saldrá antes de dormirse. Él es de carne y hueso, ¿no? Lo sé. No vuelvo a hacer esto ni por la más linda chica de todo el territorio. No lo harías por amor y sí por dinero. No sé, pero es más linda una chica que Walter. Creo que tengo calambre y no podré enderezarme a tiempo. Yo sé curar esos calambres en serio. Déjalo, que lo intenten. Dejen las discusiones ahora. Quieto. Abrieron la puerta. Avísame cuando termines para abrir. helpos. Idiotas, tengan más cuidado. Nos van a oír en la casa. No perdamos más tiempo, Maisy. Ahora no, hay que aguardar ¿Para qué? ¿Eh, Macy? Sí Es verdad, Macy Sí Venga A ver, dame la carne Dame esa carne Ten, Walter Toma, muchacho, acércate No temas, Walter Muy bien Ven acá, muchacho Vamos Estén pendientes Vamos, Walter, eso es, ven acá Aquí tienes carne Acá A mí no, idiota Perdón Vamos, ¿qué esperas? Eso es Levántame Despacio, ten cuidado Pues sí Toma Toma Imbresiles, no se entregan a tocar Él solo Ya se lo he dicho Un millón de veces se los he dicho No se debe jugar mientras se trabaja ¿Dónde está, Walter? Ven acá, Walter No se debe är A A A Ment A A A A A A Música Yo, Walter, debería haber vuelto. Hace rato que salió a pasear. Oh, de veras. Es que las horas vuelan oyendo tan bella música. Sí, también a él le fascina esto. Saldré ahora a llamarlo. Aquí, Walter. Ven, Walter. A dormir, Walter. No creas que voy a esperarte toda la noche. Oye, ¿y Walter? No lo sé. Creo que se fue a dar un paseo por ahí. Tal vez esa música que tocaste no le gustó. A Walter le encanta eso. Ya volverá más tarde. ¿No te preocupas por él? ¿Por Walter? Yo, Walter es muy listo y se cuidará muy bien. Bueno, ya es hora de dormir. Aguarda, Hoss. No te irás a dormir. Eres responsable por ese perro. Oh, pero es que yo confío en él. No es que yo desconfíe. Supongo que no dejarás a ese perro toda la noche, solo. No es nada. Si él quiere estar solo. No olvides, papá, que... ...Walter no es un cachorrizo. Ovi tiene razón. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Va a buscarnos una mina de oro igual que a Ovi. ¿Qué harás para que busque la mina de nosotros? Acercaré un pedazo de oro a la nariz de Walter. Después lo soltaremos. ¿Mmm? ¿Tan solo eso? No, eso nada más. Luego acabar y sacar el oro. ¿Cabar? ¿Qué dices? Sí, ya oíste. ¿Con las palas? No será con las manos. Oh, yo nunca fui muy fuerte. No me gusta eso. Oye, ¿por qué no te decides a robar en el banco ese o ya lo sacaron otros? ¿Y por qué no hacemos eso? Les podría dar tres y hasta cuatro razones, pero solo les daré la razón principal. Ellos nos podrán liquidar. Ah, y todo porque les molesta que alguien venga a robar un poco en el banco. Eso es esperarse, Macy. No, ya no más. No volverán a dispararnos ni una sola bala. graciosa que tenemos a Walter. Ahora a comer algo y enseguida a dormir. Mañana será un día de trabajo. Citen esas cartas. Esto es lo que encontré. Las habichuelas de hoy. De no ser por esto hubiéramos tenido que salir por comida. No tengas tanta prisa. Le daré a Walter primero. Quiero que esté animoso mañana. Ahora. A comer, Walter. ¡Qué modales! Ustedes dos no son capaces de pensar en mí. ¿Qué les pasa ahora? No hay nada mejor que... Ustedes dos no son capaces de pensar en mí. ¿Qué les parece? Encontró nuestra mina enseguida. ¿No hay la posibilidad de que se haya equivocado? No, señor. Comenzarán en este sitio. Es mejor robar en un banco. Todo el mundo lo hace. Sí, esto de cavar no me gusta nada. Y eso de que nos maten no será gracioso. Así es que empiecen y no sean vagos. ¿No te das cuenta de que esto es un trabajo muy duro? No piensan así los dueños de minas. ¿Sueños de minas? Es mejor robar en un banco. Los dueños de minas trabajan muy fuerte. ¿Sí? Sí. No van a quedarse discutiendo todo el día. Hay oro ahí debajo y lo sacaremos nosotros. Con que cállense y empiecen a cavar. Escuchen. ¡A cavar! Sí. ¡Quietos! No es nada. Vamos a trabajar. ¿Qué iba a hacer? No lo estás viendo. Esta mina va a darnos mucho oro y hay que sacarlo. Está bien. ¿Qué iba a hacer? Maisie. ¿Encontraste oro? No. Ya me cansé. ¿Te cansaste? ¿De qué? De trabajar. Eso es duro. ¿Está bien? Pete seguirá otro rato. No, no, yo no. Estoy más cansado que él. No sean vagos. Según mis cálculos estamos llegando ya a la veta de oro. Me pasas calculando tus cálculos durante horas, Maisie. Muy bien, me equivoqué en lo que demoraría. ¿Quiere decir que hay más oro ahí? No, no, esto es una locura. Es mejor que olvidemos este asunto del oro. Sí, yo estoy de acuerdo con él. De modo que no quieren cavar. Esto es cosa de minero. Yo soy un ladrón de bancos. Tú eres un idiota. Soy idiota y no minero. Bueno, cuando uno espera que algo se haga bien, tiene que hacerlo uno, sí. Esa es la solución. Vamos, Willard. Regresemos a la cabaña. Regresemos a la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, la veta de oro. Oh, encontré la veta de oro. Hola, papá. Buenos días. ¿Alguien ha visto por aquí a Walter? No, no nadie lo ha visto. ¿Qué te parece ese Walter? Toda una noche fuera. Será mejor que deje sus travesuras y vuelva. Sí, Bobby regresa justamente hoy. ¿Qué hoy? Sí. ¿Qué vas a hacer? A comer, me muero de hambre ahora. Otras veces la comida hubiera durado un mes. Creo que esta no dura una semana. No he visto una criatura comer de ese modo desde que vine al mundo. Lo que me preocupa es si habrá suficiente oro en el banco para pagar lo que se come Walter. Willard. Sí. No molesten y cállense los dos. ¡Silencio! ¡Eh! ¡Horse Cargway! ¿Creen que estará buscándolo? No hay razón para eso. ¿Qué está haciendo aquí? Tengo que estará esperando esta discusión. Hola, Bobby. Me alegra que haya vuelto. Gracias, George. También yo estoy contento. Y parece que este viaje le fue muy bien, ¿eh? Tengo que admitir que así es. ¿Dónde está Walter? Eh, la verdad es que no sé a dónde fue él. Ah, ¿se fue solo, eh? Sí, anoche. Ese es un travieso. ¿Eh? ¿Quién ha venido a buscar esos aquí? No lo sé. Pero por la facha creo que se regeneraron y trabajan. Tienen aspecto de estar cansados. ¡Venga! Al menos ya regresó Bobby. Nos iremos a nuestro escondite. Eh, también. También ahora podremos robar en el banco, ¿no? Y volver a un trabajo limpio y no acabar túneles que no dejan nada. Se equivocan los dos. ¿Qué es lo que planeas? Lo que yo pienso es que no tendría sentido que planeáramos ahora robar en un banco. Dejen que Bobby saque para nosotros el oro. Oh, estuviste demasiado rato en ese túnel, Maisy. Claro, y con todo ese polvo que respiraste, se te dañó el cerebro. Yo tengo el cerebro bien. Bobby tendrá mucho gusto en trarnos ese dinero. Bueno, solamente así volverá a ver a Walter. ¿Walter? Sí. ¿Qué dices, Maisy? Lo lamento mucho, Bobby, pero Walter no ha venido. Él no se puede perder. Entonces, ¿dónde está? Oh, yo sé dónde. Haciendo travesuras. Te dije que no había razón para que todos estén nerviosos. Bobby se va a quedar hasta que aparezca Walter. Eso es todo. No, pero ¿estás seguro de que volverá? Siempre lo hizo. Bien, no vamos a preocuparnos. Entonces, se quedará aquí hasta que él regrese. Agradezco mucho su atención. Pero no tardará en regresar. ¿Cuánto tiempo él acostumbra quedarse cuando sale a... a distraerse? Pues eso depende. Una vez que Walter se enamoró, estuvo fuera una semana. ¿No le parece posible que esta vez no vuelva, que se enamore en serio? Hay muchas perritas bonitas y él no es feo. ¿Qué va? Somos unos solterones empedernidos. Aún no ha nacido la perra que nos separa a mí y a Walter. Oh, entiendo. Pues será mejor que todos entren en la casa y aguarden. ¿Cuánto pediremos a...? ¿Cuánto vamos a pedir de recompensa? ¿Por qué no le pides la luna? De todos modos no mandarán nada. Creo que Obby está loco, aunque no lo suficiente, para pagar por un perro. Obby cree que Walter es muy valioso. ¿De veras vale? Bueno, tú nunca podrás entender esto muy bien, Willard. No puede ni Willard ni yo. Ah, ya, por lo visto tú nunca estás satisfecho. ¿Cuándo lo estarás? Es que nada nos sale bien o no lo has notado. Hemos trabajado como esclavos, haciendo túneles, robando perros y que hemos ganado. Todo eso es verdad, no lo negarás, Macy. La verdad es que manteniendo a ese perro, estamos peor que cuando empezamos. Walter no será ricos. No se van a fijar en que el pobre tenga un buen apetito. Eso no es comer. Walter no es un perro, come como un chancho. Si él no come, no estará sano. Y Obby no nos va a dar diez mil dólares de rescate. ¿Dará tanto? Sí, dará diez mil dólares. Est yéndolo por pie. Él valdría de aquí a aquí y aquí. Walter valdría más o menos. Un momento. ¿Qué te pasa? Su nariz está caliente. Qué suerte, Masperra. Se come toda la comida que traemos y ahora que vamos a ganar algo, sería capaz de morirse. Nadie podrá morirse aquí hasta que yo lo ordene. ¿Has oído? Debe estar mal del estómago. ¿Tendrá gota? Willard, dame agua. Oye, Walter, no te asustes, no tienes nada serio. Le ponen las compresas, escribiré la carta. No recuerdo ahora. ¿Cómo se deletrea, señor? C, E, N, O, R. Estupenda la comida, Joss. Qué pena que los demás se la perdieran. Sí, pero ellos se darán en el pueblo si no han regresado. Ese Hopcin cocina bien. Sí. Ya veo por qué gusta tanto la cocina china a muchos. ¿Qué fue lo que sirvió a él? Un roast beef y luego un pudín de postre. ¿Oyó eso? En la puerta del frente, ¿no? Apuesto a que ese es Walter. Es para usted, Obi. Oh, qué interesante. Esta es la primera carta que recibo. Sí, pero esa no la traba el correo, Obi. Un mensajero. ¿Quién tendrá tanta prisa en que yo la reciba? ¿No será de mi hermana? No lo sé, pero con solo abrirla lo sabrá. No está firmada. Vamos, léala ya. ¿Qué es lo que dice? Dice que si quiero ver a Walter, he de pagar 10 mil dólares. ¿10 mil dólares? ¿Alguna vez oíste algo así? Claro que no. Ni yo, host. Walter vale más que eso. ¿Le dará 10 mil dólares a esa gente? Ya lo creo. Solo espero que Walter no se entere de nada. Obi, yo voy a creer que está loco. Le piden mucho. Van a estafarlo y no creo que los va a dejar. A lo mejor no devuelven a Walter con vida. No lo permitiré. No sé cómo, pero veré. No estés seguro. Si Walter no ha escapado es porque no son tan tontos. Déjeme ver la nota esa. Dice que tiene que dejar el dinero al final de Oak Canyon mañana al mediodía. Nosotros tenemos tiempo. Venga, Obi. Oigan, yo creía que ustedes iban a quedarse aquí cuidando a Walter mientras yo llevaba la nota del rescate. ¿Qué han estado haciendo? ¿Ya le llevaste la nota ya? La llevé a la casa. Esto es más divertido, ¿verdad? Tú debes decirlo. Yo no, mejor tú. Estás complicado también. Pero fue idea tuya. No, acaben de hablar de una vez por todas. Dígame, ¿qué han hecho los dos? Macy, hemos sido leales siempre, ¿verdad? Las buenas y las malas. ¿Y qué? Que Willard y yo decidimos que eso de cuidar perros no es cosa de bandidos. Eso da vergüenza. ¿Y qué? Lo soltamos. ¿Es eso todo? ¿Es eso todo? Lo soltamos. Lo soltamos. ¡Gracias! ¡Vamos, despierten! ¡Levántense! ¡Dije que se levanten! ¿Eso duele? ¿Estás loco, Bacy? Dígame qué hicieron ahora con él por Walter. ¿No está aquí? Ya saben que no está aquí. Óyeme, esta vez yo no he hecho nada. Ni yo dormí toda la noche, Bacy. ¿Seguro? ¿De verdad, Bacy? Él no está. Se largó. Walter no está. Te juro que nunca he visto a nadie así. No se ha movido por lo menos en dos horas. Estoy idiotizado. Da pena verlo a la CIA. Ya lo creo. Tal vez las compresas frías le ayuden, ¿eh? Eso revivió a Walter. Lo de Walter se curó con eso. No sé si resultará con Bacy. ¿Cataplasmas de mostaza? No, eso es para un catarro. Y tú puedes ver que él no es tornudado. Si no te gustan mis ideas, tal vez tengas un remedio eficaz. Soy ladrón de bancos. Si no, mata sanos. Le vamos a tomar aceite de ricino. ¿Ricino? No falló una vez y mi mamá lo tenía siempre. Tenía fe en el aceite de ricino. Un remedio excelente. ¿Tú tienes? Sí, tengo siempre. Le daré. Anda, ven. Quizá no le guste el ricino y no querrá tomarlo. Se lo daremos. Yo lo sujeto mientras tú se lo das. Eso es. Qué imbéciles, ¿qué pretenden hacer ustedes? ¿Jurarte? ¿Jurarme a mí, de qué? De lo que tuvieras tú. Estabas ahí muy quieto y callado. Sí, pensando. ¿Pensando? ¿Pero quién iba a adivinar eso entonces, Bacy? Sí. Creí que no te sentías bien. ¿No quieres decirnos lo que piensas? ¿Qué te pasa, Bacy? Bueno, se los diré. Estoy pensando en cómo traer a Walter. Veo que te falta una dosis y tu muerte. ¡Walter! ¿Hoss, crees que debemos hacer esto? Claro que sí, Obi. Con todas esas trampas que hemos puesto aquí, si esos tipos se acercan siquiera a la caja con lo de la recompensa, los agarraremos. No es eso lo que me preocupa. ¿Qué le ocurre, Obi? ¡Walter! Si Walter sospecha que vine a atender esas trampas en lugar de pagar el dinero que me piden, se molestará mucho. Olvidemos eso. Entregue la caja, Obi. Eso es. Ponga la caja en aquella piedra y tenga cuidado cuando camine. No vaya a caer en la trampa. ¡Cuidado! ¿Cómo está? Mejor que nosotros. Ya no tendremos problemas. No estés tan seguro. Insisto en que este asunto del perro traerá líos. Dime, ¿y por qué no dejas esto y volvemos a ser bandidos? Porque hay que terminarlo. que se empieza. No quiero malos hábitos. Es posible... No hay peros que valgan. Lo único que hay que hacer es buscar el dinero. ¿Vas a ir durante el día? ¿Y durante el día, Maisy? Te pueden ver durante el día. Sí, ellos te verán. Nadie me podrá ver a mí. Ya lo he planeado todo de tal modo que no podrán verme ni seguirme. Ustedes se quedarán cuidando a Walter. No confío en él. Es capaz de agarrar el dinero y escapar. Quédate aquí con Walter. Claro, Tim. Él dice que no confía. Quédate aquí con Walter. Quédate aquí con Walter. Agárralo, Willard No, agárralo, corre, agárralo Lo tengo, baby Es un sorrillo estúpido Diez mil dólares Todos dentro del pozo No, ese Walter es un demonio ¿Qué haremos ahora? ¡Tacarlo, idiota! ¿No vas a poder? Nos va a hacer falta algo delgado y largo No, Macy Yo no, Macy Macy, yo tengo Macy Macy, yo tengo No está Y nadie cayó en las trampas Te lo dije ¡Volta el ayuno! ¡Deprisa, deprisa! ¿Creen que ustedes lo pesan? Está mareado Se le bajó la sangre a la cabeza Pues que se maree más tarde Esa caja vale mucho Y si dice que te maree más tarde Que esa caja vale mucho ¿Qué dice? Que hay que bajar un pie más Pensará que mi cuerpo es de goma Está bien Trataré de estirarme más Qué estúpido eres, hijo Caer en nuestras trampas Usted venía junto conmigo Y está colgando a mi lado, ¿no? Dije que era una mala idea, pero... Qué mala pata, ¿eh? No sé cómo agarraron el dinero Sin caer en nuestras trampas Pusimos tantas trampas Y nada les pasó Walter les habrá ayudado No, pero ¿por qué él haría algo así? Porque nosotros no trajimos Lo que nos pedían No creo que él haga eso Pues él es a veces malo Cuando está ofendido Ovi Le apuesto que si Walter supiera Lo que nos pasó a nosotros Correría hacia acá para ayudarnos Enciendan un fuego para secar el dinero Ah, no, primero me secaré yo, Macy Tim, querías ahogarme Te tiraste encima de mí, hundiéndome No, pero si Macy me cayó encima Y él es más pesado que... Cállense ya la boca Y enciendan el fuego Pon el dinero en la mesa Y así se secará Sí, Macy Ponlo en la mesa Enciendan un fuego enseguida Está bien Periódicos Solo papeles Solo papeles Renuncio No quiero saber nada más de esto Renuncio, homo Que me regenero Ya no seré un bandido Macy ¿De veras vas a ser honrado? Sí 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 ¿Sí? ¡Aceite de ricino! ¿No crees que jugarías mejor con los pies en el suelo? No No están preocupados por Joss, ¿eh? Creo que deberíamos buscarlo ¿No les dijo antes de salir a dónde iba? Antes de irse con Obi Estuvieron un buen rato entrando y saliendo Como si fueran unos conspiradores ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? No lo dijo papá Pero creo que se trataba de Walter Ah, eso es ridículo Vaya ¿Dónde diablos estaban? Iba a mandar a los muchachos a buscarlos Eh, no papá Eh, fue que nos colgamos Sí, nos quedamos suspendidos en el aire Sí ¿Y bien? ¿Dónde? Estaba tratando de encontrar al pobre Walter Oh De veras Al pobre Walter Sí, creo que Walter está en peligro No diga ¿En peligro? ¿De volver a enamorarse? Walter Me alegra tanto verte Cuánto te extrañé, muchacho ¿Está bien, Obi? Sí, míralo, está feliz de haber vuelto ¿Lo está? Está encantado Es de esperarse después de esta aventura Oh, sí, sobre todo eso de estar colgados tanto rato Vamos, Walter Obi, ¿a dónde vas? Voy a leerle unos cuentos a Walter Oh, vamos, ¿acaso él no sabe leer? No traje sus lentes Qué culto es, Walter, ¿eh? No traje sus lentes No traje sus lentes